Ey, I.O.A. O.C., yeah Siempre tengo todos los palos encima, baby, cada vez que salgo Porque la bebecita es un problema, tiene rango El que la ha visto en la calle sabe de lo que hablo Mientras más le mira en el culo, te más lo agarro Los bichotes locos con la cookie Ya tengo morta en el canal y las amigas todas son groupies Son las KTM y la Suzuki El último que dijo algo, lo mudamos pa' Kentucky Son las cinco en la disco con los palos, bebé Veinte cuero, perriendo estoy al garro, bebé Loco que tú me tires pa' irme pa'l carajo, bebé Tú me vas a pedir que te lo haga otra vez Y si la disco te encendí, es que esta UC con Darell dale hasta abajo Y a chingarnos vamos, bebé Yo te voy a subir como un trabajo, bebé Tú me vas a pedir que te lo haga otra vez Y si la disco te encendí, es que esta UC con Darell Son las cinco en la disco con los palos, bebé Veinte cuero, perriendo estoy al garro, bebé Loco que tú me tires pa' irme pa'l carajo, bebé Como pornstar, estás tirando cosas en inglés medio honey Haciéndolo medio honey Me gusta que ella es la más putona del Cory Una nalga en el booty que lo de horror rari